Saludos mi gente, Luis Rodríguez, Día Laura. Le voy a hacer un videito bien rápido acá y lo que le voy a estar enseñando, aquí tengo dos compresores, ok, porque le voy a estar cambiando, le voy a estar cambiando el compresor a esta Honda Odyssey del 2005 que tengo acá, tengo una Honda Odyssey del 2005 y le voy a estar cambiando el compresor, pero algo que voy a hacer rapidito para enseñarles a ustedes es, que les quiero mostrar como puede darse cuenta de que su, el compresor, lo estoy cambiando porque el cloche no sirve de este compresor, les quiero enseñarles como se puede dar cuenta si el cloche sirve o no sirve entonces el procedimiento es sencillo, ok, yo tengo acá un tester, esto es un tester especial, pero si no tiene un tester como este, puedo escoger un carro, yo lo que tengo es que el tester lo tengo conectado aquí a esta batería, que es positivo y negativo, ok, este tester tira aquí positivo y negativo, entonces lo que voy a hacer es, miren, le voy a poner negativo en el cuerpo del compresor, vamos a probar este primero que es el que no sirve, ok, le pongo el negativo negativo aquí en el cuerpo del compresor y aquí en el cablecito, que es el que active el cloche, le voy a meter positivo, miren, le metemos positivo y ahí el cloche está supuesto que active, entonces si le, oh, perdón, ponerlo de nuevo aquí, ponemos negativo acá y vamos a ponerle acá positivo, ok, entonces le damos vuelta, le damos acá y el compresor está supuesto que active, ok, y frene, inmediatamente frene la polea, el compresor no está activando, ok, no activa quiere decir que ese cloche no sirve, no está activando, ok, ahora el otro que voy a estar poniendo, que es el que está supuesto estar bueno, hacemos lo mismo, cogemos el cablecito, lo ponemos aquí, ahí tiene negativo, como pueden ver, le damos vuelta, ok, cuando le damos aquí, mira, frena automáticamente, ok, le damos vuelta, el cloche activa y frena, frena en el sentido de que cuando el cloche activa, entonces ya empieza a darle vuelta el compresor, el compresor empieza a trabajar, ok, entonces así se puede dar cuenta si su compresor sirve o no sirve, le damos vuelta, ok, le metemos positivo y ahí el cloche activa y ya el compresor empieza a dar vuelta, entonces si lo dejamos activado, un ejemplo, vamos a dejarlo activado, a ver si puedo hacerlo con una sola mano, a ver si puedo hacerlo con una sola mano, está difícil, vamos a ver ok, vamos a dejarlo ahí, le metemos positivo y ahí se pone duro, ok, ahí está suave, le metemos positivo, se pone duro, pero si le puede dar vuelta ahora ya el compresor empieza a trabajar, ok, eso es lo que quiero enseñarle, ok así, así puede probar si su compresor está o no está, el compresor que va a instalar, si el cloche está bueno o no está bueno como le dije, si no tiene esto, solamente tiene que coger un cable positivo directo de la batería y un cable negativo y con un cable positivo y negativo lo hace también, yo usé esto porque lo tengo y es más fácil para mí hacerlo así así que nada, espero que les haya gustado el video, ok, no olviden suscribirse al canal, no olviden compartir el video si les gusta y no olviden darle like, se me cuidan, mi nombre es Luis Rodríguez, Día Lauro